Ella no rompe un plato y en la esquina conmigo disfruta el rato Yo que con la calle tengo un contrato Pero si me arrestan por favor no me abandones Que así pagué cien años preso yo te doy maltrato Tengo la boca cerrada y así el juez me ruega nunca voy a hablar Lealtad a los que vamos a terminar Esa condena sin ti a la locura me va a llevar Igual que cuando vi los billetes en mi cuenta falta Amor de mafia tóxico así como en Scarface Tony y Elvira Que el que te sacó lágrimas no respira Por la ambición que juzgas que le brindo lo que pida Y así tú no te acostumbras mami así llevo mi vida Si hay problemas baby Soy tu honey baby Seguí de mano papi que corran detrás de ti Pero te juro toda la noche voy a rezar por ti Si hay problemas baby Soy tu honey baby Si llego a la policía yo la guardo por ti Porque me gusta el dinero tanto como a ti Rezando toda la noche pa' que Dios cuide de ti Pero no tenemos tiempo pa' todos esos enemigos Sé que no falla y yo siempre estoy pa' ti Sé que aquellas vueltas sucias todas han sido por mí Los dos tenemos el tattoo Somos de la misma crew Nadie sospecha lo que hay entre nosotros Si hay evidencia en mi carro Si hay evidencia en mi carro esta foto Si nos preguntan pa' que no tenemos la noche Si nos preguntan pa' no hicimos na' De la vuelta que hicimos esa noche Contigo toda la noche noche Sin droga se hago que esto de estas noches Si nos preguntan pa' no digo na' De la vuelta que hicimos esa noche Si hay problemas baby Soy tu honey baby Sé que hay demonios papi que corran detrás de ti Pero te juro toda la noche voy a rezar por ti Si hay problemas baby Soy tu honey baby Si llego a la policía yo la guardo por ti Porque me gusta el dinero tanto como a ti Si llego a la policía yo la guardo por ti Si llego a la policía yo la guardo por ti Si llego a la policía yo la guardo por ti Si llego a la policía yo la guardo por ti